Hola, mi amo Mónica, soy de Holanda. Desde hace casi un año vive en un pueblo pequeño en la región de Murcia. Hemos venido a España porque el clima es mejor para la salud de mi marido, pero a mí me gusta la vida en España también. Vivimos en el interior de la región de Murcia, que es muy tradicional. Mi pueblo es antiguo, pero también muy bonito. La naturaleza en la región es maravillosa y disfrutamos mucho la vida en España. Nuestro pueblo no es lejos de Murcia y a veces voy a la ciudad para diferentes cosas. La ciudad de Murcia tiene centros comerciales perfectos para ir de compras. Murcia no es una ciudad muy grande. La vida en Murcia es muy relajada. Soy extranjera, pero creo que es importante hablar la lengua de mi país nuevo. A mí me gusta aprender lenguas y las clases y los profesores en el Instituto Hispánico me han encantado mucho. En mi clase hay estudiantes de varios países. Muy interesante. He estado en el Instituto por dos semanas, pero voy a volver después del verano para seguir estudiando español. Muchas gracias.